13.951 votos y una tercera posición. El Chopo del Remolinar se ha convertido en el tercer clasificado del European Tree of the Year, es decir, el árbol europeo del año. Esta aventura empezó en octubre y desde entonces no han parado. Cuando decidimos presentar esta candidatura, para nada, creíamos que iba a tener este desarrollo y este enorme respaldo popular. El tercer puesto, en un concurso en el que los premios, como se sabe, son el reconocimiento y el prestigio, nos llena de alegría. Unas excelentes campañas en redes sociales, publicidad y, sobre todo... Un equipo muy amplio de personas muy entusiastas y con muchísimos amigos muy entusiastas. Digamos que hemos llegado lejos, pero con estas personas y con todo nuestro entusiasmo se llega a donde se llega. Las redes sociales han funcionado muy bien. Nos consta que algunos amigos están saturados de recibir propuestas para votar al Chopo Cabecero del Remolinar. La candidatura española quiere agradecer a todas y cada una de las personas que han participado, tanto en la organización de la candidatura como en las votaciones. También queremos reconocer el trabajo de los medios de comunicación, el enorme cariño que ha habido desde muchísimos medios de comunicación, con muchos recursos, pero también desde los más cercanos, especialmente, queremos agradecer a Calamocha Televisión porque ha estado desde el primer momento, ha sabido lo que significaba esto y ha dado toda su energía. Esta organización ya empieza a recibir candidatos para la edición del año que viene.